Y vamos ya con la sección de Rincón Verde con Javier Carela. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, sí, que me dejo el micrófono ahí al lateral. Nos olvidábamos del micrófono y me estaba preguntando, Javier, que si me gusta comer caracoles. Pues claro que me gustan. Y es que hoy vamos a hablar de caracoles. Nos has traído caracoles reales. Pero bueno, explícanos qué nos has traído. Bueno, he aprovechado un poco que ha llovido y claro, ya se sabe, cuando llueve salen caracoles. Salimos a coger caracoles, los que nos gustan los caracoles. Y además es que, no sé si lo sabrás, pero aquí es tradicional, el día de San Juan, comer caracoles. Dicen que da buena suerte, te da dinero, en fin, pues entonces no hay que dejarlo. Oye, salí a coger caracoles después de la lluvia, cogí unos cuantos y he comido caracoles como debe ser. ¿Qué te parece? Buenísimos los caracoles. Oye, ¿y cómo los haces? Hombre, yo los hago simplemente con salsas o con chirigol. Caracoles con chirigol, que es un plato muy típico alcañizano. Todo el mundo sabe, con un poquito de pimiento, con tomate, con cebolla, con un sofrito. Oye, buenísimos, me está entrando ahora un hombre. Además, yo siempre digo que no soy vegetariano, respeto mucho esta opción, pero si yo decidiera hacerme vegetariano, me haría caracol jamón vegetariano. Porque el jamón tampoco lo podría dejar. Pero los caracoles serían los segundos. Me encantan los caracoles. Buenísimos. Bueno, hoy has elegido este tema, caracoles, por la cercanía, por la festividad de San Juan, que fue ayer. Todo el mundo sale a la calle a comer caracoles. Mira, fíjate ese caracol que se está saliendo del bote que nos ha traído. Acércaselo a Alberto, que nos está grabando. Y además, tenemos que decir que luego nuestro compañero Alberto lo va a subir en la página web, en lacomarca.tv, y ahí lo va a poder ver. Perfecto. Mira el caracol, qué gracioso. Está saliendo guapo, ¿eh? Tenemos ahí un caracol, pero en todo su esplendor, con sus cuernecitos ahí, con sus tentáculos sensoriales, que son así. Porque el caracol, señores, es un molusco gasteropodo. Ya empiezo yo con mis palabrejas. Sí, eso. Cuéntanos a ver, ¿qué tienen los caracoles? Bueno, pues los moluscos, que hay varios. De hecho, el caracol, por si no lo sabías, es familia incluso del pulpo o de los mejillones, que son los moluscos bivalvos. Los mejillones, un molusco bivalvo. El pulpo es un molusco cefalópodo. Seguro que alguien le recuerda esto al Mundial, el famoso pulpo que adivinaba los goles en el Mundial. ¿Cómo se llamaba esto? El pulpopol. Bueno, pues los caracoles son moluscos gasterópodos que están provistos de un pie musculoso muy evidente, de una cabeza también muy clara de ver con unos tentáculos sensoriales, a modo de, digamos, de ojos muy simples que simplemente en algunos casos captan simplemente la luz y la oscuridad, y de su cáscara típica lo que es la cáscara del caracol. Es muy interesante todo esto porque son animales muy sencillos, pero tú fíjate, 75.000 especies distintas. Para terminar después, si quieres, o lo puedo decir ya, de hecho, hay una afición muy arraigada en algunos lugares que es coleccionar conchas de caracol. No solo terrestres, que los hay muchísimos y muy bonitos, sino caracoles marinos. La colección de conchas de caracoles terrestres y marinos puede irse, digamos, al infinito. Hay auténticos fanáticos y coleccionistas de esto y algunos caracoles marinos llegan a alcanzar precios desorbitados, precios carísimos. Son conchas muy raras que se obtienen de lugares remotos en condiciones muy difíciles y son carísimos. Eso es una curiosidad muy interesante. Pero bueno, podemos hablar de lo más cercano, que son nuestros caracoles. Y fíjate, hablando de qué tipos de caracoles, seguramente, sin mucho esfuerzo, muchos de nuestros oyentes serán capaces de recordar o de hacer una imagen mental de los cuatro tipos de caracoles distintos de los que vamos a hablar. Seguramente tú también, ya verás. ¿A que no te parece que todos somos un poco eruditos? Pues hablamos del caracol común, el caracol de huerta, el Elix Aspersa, que es el caracol que tenemos aquí. Este actor que ahora mismo nos está delitando con este paseo por la mesa. También le he traído, señores, un trozo de lechuga, pero no está haciendo caso al trozo de lechuga. Después tenemos la baqueta o caracol de monte. No sé si has oído hablar de él. La baqueta o caracol de monte es un Iberus walterianus alonensis. Pues este caracol es muy apreciado, sobre todo en las zonas de Levante, como un manjar que se añade también al arroz, a algún tipo de paella. Y es apreciadísimo porque se dice que le da un toque especial, un aroma a monte, a romera, tomillo, muy, muy apreciado. Además, es uno de los caracoles más caros del mercado. Esto es sencillamente porque el caracol común, el Elix Aspersa, es muy fácil de cultivar en lo que se ha llamado la helicultura o la cría en cautividad de caracoles. Y eso es una actividad ya muy desarrollada que hace que tengamos el caracol relativamente bien de precio. Pero, por desgracia, el Iberus walterianus alonensis, el caracol de monte, es muy complicado de criar en cautividad. Yo sé que hay algún intento por ahí, hay alguna empresa que ya parece que ha conseguido sus primeros frutos, pero es muy complicado criar el caracol de monte. Y esto hace incluso que, por desgracia, a veces se den casos de sobreexplotación en el monte y una recolección excesiva, porque entonces ya no hablamos de caracol con registro sanitario criados en granja y con una trazabilidad que nos lleva hasta una granja, a una explotación ganadera que lo es una granja de caracoles, es una explotación ganadera, sino que se recogen en el monte y esto hace que tenga problemas de sobreexplotación. Otro caracol, el tercero, el que aquí llamamos cabrillas o caracol de moro, las cabrillas son Otala, Punctata. Y es un caracol, a ti te he traído una fotografía, porque es otro caracol con la concha muy brillante, que digamos que están en lugares un poquito más secos, cualquier aficionado a coger caracoles que nos esté oyendo sabrá de qué caracol le abro, es un caracol con una concha un poquito más brillante, que tiene menos carne, que se suele decir, es una carne un poquito más blanca, se esconde más a la hora de comérselo, pues esta es la cabrilla o Otala, Punctata, muy fácil de encontrar. Y el cuarto caracol que te traigo son las caracolillas blancas, estas caracolillas que trepan, aquí te he traído para que también los oyentes más pequeñitas, que trepa por hinojos y que hay en cantidad ingente, y que en el sur de España también se consume mucho. Y que también se comen, eso iba a decir, que también se comen. Javier, no tenemos más tiempo de más, nos habías traído también para relacionar la línea cosmética, que se emplea ya baba de caracol, además podríamos hablar de muchísimas cosas, todo de caracoles. Entonces, mejor lo dejamos así y que nuestros oyentes se queden con lo más gracioso, que es el caracol este que nos está... Oye, qué bonito, ¿eh? Que está paseando por aquí, por nuestra mesa. Javier Carela, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a ti, Nives. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.